Desde hoy el cuerpo de seguridad del Tobías Bolaños tiene dos miembros nuevos. Se trata de perros entrenados para el rastreo de drogas. Uno estará en el acceso a la terminal aérea, mientras que el otro dentro de esta. El tema del control del combustible que está saliendo del aeropuerto, un mayor control también de las personas que están ingresando al aeropuerto y también los vehículos particulares, también eso se está controlando a partir de este momento. El hallazgo el domingo anterior de 177 kilos de cocaína. Activó los cambios en los flojos controles de la terminal, de allí esta medida. También se exige a los pilotos y mecánicos de la terminal identificarse no sólo con su licencia, sino con un gafete extendido por la administración. En breve, los cambios incluirían la prohibición a vehículos particulares, de servicio público y de proveedores a ingresar al Tobías Bolaños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!